Yo soy uno de esos amantes Tan amiguito como los delantes Que siempre llevo guantes Entre semana voy defectivo Pero el domingo me pongo al vino Con un chaquete de lino Y voy buscando por los balcones Bellas Julietas para mis campeones Y hacerles los honores Y siempre estoy rompiéndome la voz Cantando coplas bajo tu ventana Amor, sal ya que esté probado Se está salvo de calor Soy educado, cargadero Bello, cortés y amable como un pañero Un policiado soltero Y como no tengo complejos Me miro siempre en todos los espejos Antes de echar los tejos Si alguna vez cometo llores Para que no llores pido mil perdones Con un millón de flores Y siempre estoy rompiéndome la voz Cantando coplas bajo tu ventana Cantando coplas bajo tu ventana Amor, sal ya que esté probado Se está salvo de calor Amor, sal ya que esté probado Yo soy uno de esos amantes Yo soy uno de esos amantes Y siempre estoy rompiéndome la voz Y siempre estoy rompiéndome la voz Y siempre estoy rompiéndome la voz Cantando coplas bajo tu ventana Amor, sal ya que esté probado Se está salvo de calor Yo soy uno de esos amantes Yo soy uno de esos amantes Tan bonito como los delantes Que siempre llevan guantes